Y también compareció en corte el sospechoso de haber intentado tres días atrás atacar sexualmente a una mujer en un edificio de Brickell. El sujeto fue identificado como Deontay Blackman, de 23 años, quien siguió a la mujer a un ascensor en el edificio del número 1000 de la primera avenida del sureste y luego habría tratado de violarla después de forzar su entrada cuando llegaba al apartamento. Escuchemos. Ayer, la policía de Miami recibió una pista de que el sujeto había sido identificado por alguien en la comunidad. Cuando recibimos esta información, pudimos localizar al individuo e interrogarlo. Este es un ejemplo perfecto de por qué le recordamos a la comunidad que se comuniquen con la policía cuando tengan cualquier tipo de información. Así parezca insignificante. En este caso, llevó al arresto del sospechoso. Blackman enfrenta múltiples cargos que incluyen intento de agresión sexual con amenazas, robo a mano armada con asalto, agresión agravada con un arma mortal y secuestro. Blackman enfrenta hace un poco más descendo, agresión agrarlo. Gracias.